Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, hoy les traigo las estrellas del fútbol que verán el mundial de Qatar por televisión. Todo jugador sueña con estar representando a su país en el mundial, más aún cuando eres el jugador más sobresaliente y sobre ti pesa llevar a tu país a la máxima cita mundialista. Son 15 jugadores que se pueden considerar super estrellas que se perderán el mundial y tendrán que verlo por televisión, debido a que no pudieron superar a sus rivales teniendo en cuenta los nombres, se pueden considerar tranquilamente armar un equipo para disputar dicho campeonato. En el caso de esta edición de Qatar 2022, destaca el delantero noruego Erling Haaland, quien es el segundo futbolista más cotizado del planeta. Su selección se quedó a tres puntos del segundo lugar del grupo G de las eliminatorias de Europa, por lo que el atacante del Borussia Dortmund, valorado en 150 millones de euros, no podrá disfrutar de este evento. Las estrellas italianas que también están afuera de la competencia después de que la selección italiana cayera contra Macedonia en los descuentos de la fase final de las eliminatorias. Y así, los jugadores Nicolo Varela del Inter y Marco Berratti del PSG, ni el arquero Dianluigi Donnarumma también del PSG, no podrán demostrar en Qatar el talento que suenen mostrar en sus equipos. Por otra parte, destaca la ausencia del defensor del Real Madrid, David Alavad, tras la eliminación de Austria del repechaje contra Gales, y sobre esta última selección se pueden ausentar Garek Bale. Debido que los dragones rojos están a la espera de la definición entre Escocia y Ucrania para luchar por su cupón al Mundial. Otros de los futbolistas que no irán al Mundial es Frank Kessieff, jugador del AC Milan, que es seguido muy de cerca para reforzar el mediocampo del Barcelona de España. El marfileño vio cómo su selección se quedó en el segundo lugar del grupo D y quedó afuera de toda chance de acceder a la Copa del Mundo. Otra de las estrellas que quedó afuera es el goleador de Liverpool, Mohamed Salat. El jugador egipcio disputó con su selección una de las finales de África para determinar la clasificación, cayendo en los penales por 3-1 en la definición en la que él falló su lanzamiento contra el Senegal de su compañero de equipo en la Premier, Sadion Manet. El futbolista que la está rompiendo en la Liga Española es Pierre-Americk Aboubellan, el delantero del Barcelona quien también destacó en Francia en la Bundesliga junto al Borussia Dortmund y en el Arsenal tuvo que ver cómo Gabón quedó fuera de la competencia. El atacante Zlatan Ibrahimovic y Suecia también quedaron fuera de Qatar 2022. El conjunto amarillo no pudo contra Polonia en la final de uno de los repechajes y estará ausente de la competencia una vez más. Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas también quedaron establecidas las ausencias de algunas estrellas del fútbol internacional. Las más cercanas son la de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el atacante y el volante del Inter de Milán. Tendrán que fijar sus objetivos en la Serie A de la Liga Italiana. Las estrellas colombianas que no estarán en Qatar 2022 son la de Luis Díaz, Juan Cuadrado y James Rodríguez. James autor del único gol en la victoria de los cafeteros sobre Venezuela en la última fecha, sin embargo, esto no les alcanzó tras la victoria de Perú. De esta forma, el ex jugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, quien hoy defiende a Alrayan de Qatar, no podrá aprovechar su conocimiento sobre el país en la próxima Copa del Mundo con su selección. Por otra parte, Miguel Almirón de Paraguay también estará lejos de Qatar tras la eliminación de Lan Albirroja en las fechas anteriores del camino hacia el Mundial. La figura del Neoscastle quedó lejos de los puestos de clasificación y sin posibilidades de pelear por el repechaje en la última jornada. Bueno amigos, eso es todo por hoy, si te gustó el video dale like y suscríbete. Hasta la próxima, chao.